No sé a dónde voy, encerrado me la paso todo el día Encerrado en mi triste melancolía Encerrado me la paso todo el día Encerrado en mi triste melancolía En un toque de maría, encerrado con malía Por culpa de una silla, ya la memoria chingé con pastillas Se me olvida cómo duelen mis días Sin alegría me siento sin vida Y cómo vivo si ya está vacía Este pinche vato pues nunca la fía Melancolía, un dolor que tenía Abajo ya